Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una locherita que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer tus canciones Como los que usen ranquero Y los comienzos de lana Que los ha sacado del cuero El gusto de los rancheros Este le sube el caballo En Seattle por la tarde Paseo por el vallado Su mamá le dice a Julia Su mamá le dice a Julia Que te dijo este señor Ay, 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 ay Mamá no me vi con nada Mamá no me vi con nada Nomás me trató de amor Ay, 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 ay Mr. Manolo González Thank you Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Hey, I want to hear everybody in the house Echar su morda, te agrada Y si todavía le irá a flor Su mamá le dice a Julia Su mamá le dice a Julia Que te dijo este señor Ay, 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 ay Mamá no me dijo nada Mamá no me dijo nada Nomás me trató de amor Ay, 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 ay Allá en el rancho grande Gracias